La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Siempre conto tu nombre, lo disfrazo, lo achico, lo dejo pequeñito y lo hago Cuando me da por quererte, igual que si me da rabia, te quiero a que me duele ¿Cómo arrasar un canto y nombrarte y que nadie pregunte por qué eres tu nombre? ¿Cómo decir que esos ojos que canto son tus ojos y ese pelo, tu pelo? ¿Cómo cantar tu divisa carnal y nombrarte? ¿Cómo? Todo iba bien Hasta que apareció el camino que te ausenta a mediodía Y quedo esperando tu tardanza de siembra Yo sé que hay otras voces que no son voces mías Que se arrastran las hojas, que me tiembla la vida Y quiero tu regreso apurado de dudas Recontaré tu cuerpo, tu mirada, tu boca Pero hay algo que va, que va bajo tu piel que yo no puedo ver Bajo tu piel hay algo que yo no puedo ver Te adiviné Algún sentir secreto Y los celos Pusieron palabras gruesas en mi boca ¿Y quién va a decir tu nombre? Despacio Ven las gaviotas Y voy a esperar que el mar se lo devuelva Enregado de algas, giraqueando tormentas Manchadito de cielo, rumoroso Y queriéndome ¿Quién? Hoy nombraste, tan tierno que te olvida Un tan no sé qué Cariño nuevo Yo no lo oí, por cierto Yo estaba atento en otra cosa Te llamó con tu nombre Y jugó con tu pelo Luego empezó a ponerse triste la mañana Un día Voy a hacer Que tengas Un largo martes 30 Triste En la mañana Voy a jugar Al olvido Y te apuesto que te gano Sé Sé Que eres buena olvidando Pero muy dispuesto a todo Hasta agujar Hasta jugar al morirme Y te apuesto que te gano Se me asoma tu nombre y me lo trago Y me quedo como me ando Puzza o era que aquello Siempre cuando tu nombre Lo librar Solo a chico Fruega con te que niente Lo amo Un saludo Gracias.